Vamos a continuar después del problema con el portátil O sea, después del problema con el PC, vamos a jugar en el portátil Espero, espero que funcione bien el guardado en la nube de Steam Y... Sí, yo creo que no hay ningún problema Vamos a poder seguir jugando perfectamente al Dave the Diver Lo que no me acuerdo Vale, tenemos que capturar un pez cornudo Pip en un día Ya no sé lo que teníamos que hacer Ah, por cierto, ha habido parches que han arreglado cosas No me he dado cuenta de que era porque, claro, no tenía yo pensado yo muy esto Pero claro, ahora sí Vamos para allá Tal cual, Waz A ver, salvo con el Dark Souls 3 El Dark Souls 3 es una mierda que no tenga el Dark Souls 3 guardado en la nube, tío Eso me parece una mierda como un piano ahora mismo Que a estas alturas Sigamos, ¿cómo era lo de...? Buah, es que no me acuerdo Vale, esto era para esto Pero bueno Muchísimas gracias Donante Anónimo que le ha regalado la sub a Víctor De verdad, muchísimas gracias Onicos Vale, ¿cómo era...? Ah, vale, con la A Ya no me acordaba, tío Y ahora... ¿Así? Espérate que viene otro Ay La alergia, claro He movido un montón de polvo ahora Al quitar el PC Hostia, y ahora hacíamos un montón de daño con el... Con el cuchillo, creo recordar Vale Jugando al No Man's y Daustico Cierras la partida en un PC y te puedes poner en otro tal cual Por eso precisamente... Por eso precisamente el tema del... De la Steam Deck me encanta Porque tú puedes estar jugando en el sofá o en la cama con tu partida normal Y luego la continuar en tu PC Y tan pancho Uy Vaya Vaya, este da tirones, ¿eh? Claro, puede que sea... Que este vaya peor por el tema del disco duro O sea, el disco duro que tiene Tiene un disco duro... O sea, donde tengo los... Los juegos instalados es el disco duro... No es SSD No es SSD Vale, ahí tenemos el pector Toma, ahí como... Toma, como lo capturo sin matarlo Toma, como lo capturo sin matarlo No tendría que haber cambiado esto Claro, pero es que no puedo No puedo cargármelo así Vale, necesitamos otro arma Necesito otro arma No, un puto tiburón no Calabro con son No, no, no Que no No, no Nada macho me queréis dejar hijos de puta no os quiero yo matar venís aquí a tocarme los huevos pues ande que os folle un pez ah bueno claro eso es lo que quieren son peces ¿qué les va a follar? adiós que hostia me ha dado ese vale vamos a ver si me sale el de la red ¿esto qué es? eléctrica cada vez que se hace un cambio se queda como atascado un momentillo espérate para que no lo vamos a notar casi bueno se nota un poco sobre todo cuando lo veáis en la versión de la versión de de youtube de 1440 pero a ver si así ganamos un poquillo de de estabilidad vale 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 no vigila los tirones son los padres vive me cago la puta habla bien joder me cago ahora sí oye no me habéis hecho clip me siento me siento triste no me habéis hecho clip en lo de que te folle un pez claro pero si es lo que quiere porque son peces eso me habría gustado tenerlo luego lo busco no se ha hecho gracia a mí es que me ha hecho gracia que igual no tiene gracia y soy yo que que me pienso que es gracioso y luego resulta que no pero oye igual es una tontería igual no tiene gracia realmente toma y como como lo hago entonces si no yotoro nada no le hago nada me voy bueno ya que estoy ay que se me ha quedado atascado no me des tirones cuando estoy con esto atacando a un tiburón mejor dicho cuando un tiburón me está atacando a mí y ahora podemos hacer esto mira todos los peces que hemos limpiado con el este eléctrico me cago en 10 como vamos de peso no pillo nada eso dijo ella pero porque no reviento a varios al mismo tiempo nada eh ahora vamos a coger al gas uy mira me ha dejado aquí algo no sé cómo he matado a ese pero oye bien y ahí teníamos al gas espérate lo voy a borrillas que muero que muero que muero que muero que muero no tío ahora que soy normal no me había dado cuenta de la vida y seguro que tenía un seguro que tenía oxígeno y todo no conseguí vale vamos a comprar de esto vale pues no vamos a hacer eso cazas del tollo cigarro vale pues vamos a la aldea yo creo bueno espérate espérate que ahora tenemos granja y todo vamos a ver Gracias por ver el video. ¿No queréis ir a juegos de granjas? Ahí va. Espérate que podemos llamar a la gallina. ¡Ahí va! ¡No! ¡Mierda! ¡Que esta no es! Vale. Esta sí. Tenemos una polla blanca que se enfoca y se desenfoca que es Sara. Y luego tenemos a Den. Compramos otra polla. ¡Qué guapo el nuevo Starduvalen! ¡Hostia! ¡Esa canción la conozco de la mandrágora, ¿no? ¡Hola, Gabo! ¡Bonico! ¡Que se dé genial! ¡Que tengas un fantástico fin de semana! ¡Qué genio es la mandrágora! Javier Crai y la mandrágora. Uno trabaja y dos, mira, en esa granja. Efectivamente. Vale, este está al 39. Lo vamos a dejar al 39. Esto está al 68. Vale. 71. Esto igual debería... Nada. Vamos al barco. Vamos a hacer una misión del agua de los señores del mar. Ok, Caja Bonico. Muchísimas gracias, tío. De verdad, por pasarte. Y nos vemos... ¡Uy! Al área glacial. Por ahí voy a decir ya. Vamos al área glacial. No, al pueblo de Mar. Iba yo corriendo en el salón de Marieta. La bella, la traidora. Ya se había acabado el flan. Y yo allí con mi flan hice el gilipo. Ya es madre. Y yo allí con el flan hice el gilipo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh. Es que este juego es súper completo. Y muy buen fin de para ti también, Caja Bonico. Mañana, no sé, igual seguimos con esto. O quizá empezamos algo en... En Xbox. ¿Empezamos una segunda run del hueso Tsushima? O, o podríamos empezar otra cosa. No, pero no. No lo voy a hacer por Zitus. Lo sepáis. Estaba pensando en la run del... 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 Las of War 2. Que teníamos pendiente la segunda run. Pero no, no lo vamos a pillar. Esto está chapao. Cuando sepa, ya sería el 1. Ya, hombre, pero yo quiero que entres. Y que digas... Soy Tsitus. Entro. Conchitus. Hostia, poca broma. 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 porque can si no es este también para si este no lo perdemos vale no son trampas de las que yo quería vale necesitaba aquí había una misión de un salí de la aldea y un toyo cigarro ¿dónde está el toyo cigarro ese? de hecho es que no sé ni qué tipo de enemigo es lúgubre corre al funeral de marietta Y a la bella la traidora le dio por resucitar Y yo allí con mi corona hice el gilipollas, madre Y yo allí con mi corona hice el gilipo-po-po-pollas La de Villatripas con Venus No recuerdo yo esa ahora mismo En el estanco dice Hola Kiba, mal, la tarde es fatal Kiba Kiba hemos tenido problemas Kiba hemos tenido problemas Tenemos que poner un Goal para un PC nuevo Se me ha petado el PC Gamer Vale, ese no va a ser porque lo hemos pillado igual antes Esta será recordada como la tarde en la que me petó el PC Rock to Streamer Es que a ver donde coño está el El Toyo Cigarro ese Igual está en la parte glacial esa ¿Dónde está el estanco de este sitio? Para hacerle caso a Citus El pollo de goma, tío Me encanta ¿Qué ha pasado? ¿Y se ha ido por ahí? ¿Qué se ha oído por ahí? ¿Va a ser ese? Sí, son esos Vale, son estos Vale, por aquí no hay más Normalmente la plaza Será una gran erección ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. ¿Habrá todo yo cigarro de esos aquí? Un arma, a ver qué tenemos. Mejora del rifle, venga. ¡Gracias! Joder, qué malo soy, ¿eh? ¿Pero por qué no le doy? ¡Gracias! 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 Un tiburón anguila Vale, aquí miran a Arizona No, estoy jugando en el portátil O sea, me he puesto el portátil para capturar el portátil Y sigo grabando en el de streaming Eso es lo que dice Yo me acuerdo Quien me dejaron el disco de la mandrágora Me lo... Me lo dejó mi compañero de piso en la universidad, tío Y las risas que nos echábamos Porque además Por aquella época Creo que recordar que también fue cuando salió El chibi y demás Entonces claro, tú comparabas O sea, por la época en la que me dejaron a mí el disco de la mandrágora Entonces claro, tú leías las letras del chibi Y pues eso Lo soez que llegaba a ser, aunque estaban bien escritas y demás Pero era un poco soez Era más de teta y culo, ¿no? Y leías las letras de la mandrágora Bien hechas y demás Me molaba mucho Sí, la mandrágora de Javier Crae Era como con más clase Me daba la sensación Claro, como no iba yo a clase Pues luego necesitaba cosas que me dieran clase No, no iba yo a clase Pero Citus Es que en aquella época Todo era así Era la gracieta También tenías que saber que era Precisamente para eso Para hacer la gracia No es que Vamos, no lo tomaba yo así Como que Como que hay que hacer Lo que ese hombre dice ¿No? ¿Y homófobos? No sé ¿Era homófobo? No recuerdo Por suerte No recuerdo Las letras del chibi Que no digo que no lo fuesen Que no digo que no Uy Lanzagranadas Que no digo que el chibi No fuese No, no, no El chibi El chibi Estábamos diciendo Vale ya Vale ya Buen maveli Exacto La protección Lo que sea Lanzagranadas Qué indirectly Hayat Vale, nos falta matar a un cigarro de esos. Yo me acuerdo que eso, que joder, cuando eres un adolescente pues me hacía gracia. El, precisamente, el teta culo pedo pis del chibi. No le daba más importancia. De todas formas, tú es que eres muy joven. Aria. No, ¿y cómo ha evolucionado la vida en 10 años también? Porque es lo que te digo. Hace 20, que era cuando yo habría escuchado al chibi, ni te planteabas que fuese mensajes misóginos, machistas o homófobos. Y ahora a lo mejor, si escuchase las letras diría, pero qué puta barbaridad es esta, ¿sabes? Y eso está bien, eso está bien. Que echemos la vista atrás y digamos, tío, esto no estaba bien. Por ejemplo, BetoNR es un grupo que sus canciones iban sobre todo de zapatear. De ligar, zapatear y cosas así. Entonces, es normal que hoy en día pues los hayan tildado de machistas y demás. ¿Era su mensaje machista? Yo creo que no. Quiero decir... En la mayoría de las veces. Porque igual si... Es que no... Claro, si ahora lo pienso, digo, igual si analizo las letras sí que eran bastante machistas. Ay, claro, no podemos llevar más. No puedo llevar más. Igual si eran machistas y yo no me daba cuenta. A ver que podemos dejar que pese mucho. No. 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 Nada, vámonos de aquí. Nada, vámonos de aquí. Vale, vamos a hacer un día de sushi. Y ya vendremos con la trampa el día siguiente. Oh, qué rico. ¿Me puedo abrir yo unos nachos? Ay, bah. Que mira lo que tengo aquí desde hace... Desde el inicio del directo que tengo aquí, mira. Mira cómo está ya. Mira cómo está. ¿Lo veis? No, 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 no. Aria, está casi perfecto. O sea, tiene mucho líquido. Vale, a ver si se ve. Tiene mucho líquido, pero tiene el hielo aquí. Para... Para que sea granizado perfecto, ¿eh? Claro, claro, claro. No, 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 no llega a ser gran... Sigue siendo granizado. Me he pasado un poquillo. O sea, 10 minutos antes y habría sido perfecto. 10 minutos antes y habría sido perfecto. Maldito, José Ra. Y tengo nachos con guacamole. ¿Puedo? Qué rico está, por favor. ¿Hacemos una encuesta? A ver qué granizados son vuestros favoritos. ¿A quién no le va a gustar unos buenos nachos con guacamole? Oye, personaje. ¿Me guardas un secreto? El que lleve ginebra, dice. Fabiá, qué grande. Qué bonita es la personaje. Seguidla por Twitter y seguidla... O sea, seguidla por Twitch, pero seguidla también por Instagram que hace cosas súper graciosas. De verdad, qué bonita que es. El de mandarina. No lo he probado. No he probado el de mandarina. No he probado el de mandarina. A mí es que el de yogur me gusta. Y el de cola también, pero yo creo que me quedaría con el de... Me quedaría con el de limón, ¿eh? El de yogur me gusta, sí, sí, sí. Veranizado y yogur me gusta mucho. Y tú se quedan con el de limón. Pues te voy a decir un secreto, la Perso. Se me ha roto el ordenador de él. Solo de horchata y de café. Juego. ¿Quieres que te lleve, Citus? Voy ahora en... Mira, ya que no puedo hacer directo. No para ir de hablar de comida, me... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mierda de Jim Bro somos, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! No para ir de hablar de comida. Es que me imagino a Pini Plus toda enfadada. Enfadadísima. Y súper indignada. En plan de... No hacéis nada más que hablar de comida. Me voy a sacar al perro. Ahí os quedáis. Qué bonita es. Está súper alto el game. El juego. El juego está muy alto. Lo bajo. Perdón. ¿Así mejor? ¿Así mejor? ¿Así mejor? ¿Adiós? ¿Así mejor? ¿Adiós? ¿Adiós? Sí me jesbs. Vale, tenemos 15, 16, 17, 18 26, venga Vale, vamos a hacerlo así Espérate que tenemos personal Mira, Shitsuki Y Shitsuki está no bien Vale ¿Por qué me sale? Bueno Vamos a abrir Ay, bueno, que no he ido a la granja Antes de abrir, bueno, es igual A ver, espera ¿Qué? Piensa en volver al Blanheim Me gustaría mucho Me gustaría echarle un vistazo Pero es que no me da la vida No tengo tiempo No tengo tiempo para darle Hay demasiadas cosas a las que me gustaría Me gustaría darle también al Smodland Pero es que no puedo Es que no puedo ¿En el trono cómo? Yo tampoco Yo juego a la Stindex En el trono A veces No tengo tiempo para darle Y tú es que échale la cerveza a esa mujer Porfa ¿Qué le doy yo a esto? Madre mía, cómo baja el Wasabi, eh Vale, me ha sobrado uno de cada, eh O sea, que lo hemos hecho bastante Bastante aproximado Cuatro platos me han sobrado Un trono en la silla del PC Ah, vale, vale Hostia, hemos hecho 10.000 pavos, eh 10.000 pavos Me ha sobrado un trono en la silla del bar Del bar Visita Pip Hay que tocar césped La fiesta del pepino Llega la gente de De Lucy, eh Los amigos de Lucy han llegado De nuestra queridísima Lucifer ¡Hostia, aquí va! ¡Hostia, aquí va! ¡Que lo acabo de ver! ¡Hostia, aquí va! ¡Pero tío! ¡Pero aquí va! Ha habido un momento Que he escuchado un sonido Y digo ¡Uy, que ha sido eso! Pensaba que era del juego Y resulta que Kiba Me ha hecho una donación A través de StreamElement Tío, muchísimas gracias Tío, de verdad Muchísimas gracias De verdad Joder, perdón Es que, en serio Tío Muchísimas gracias Tío, muchísimas gracias De verdad De corazón No, no, no Pero es una donación Bastante Importante De verdad Muchísimas gracias Hostia, no vamos No vamos a comprar 200 semillas de pepino Joder Joder En serio Muchísimas gracias Vale Vale, lo que vamos a hacer Es que, es que en serio Al trailer Joder Joder, lo siento Pero es que, es que O sea, me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta He visto en el En el este Un Este rojo Un Un aviso rojo Y pone Pues empecemos el Goal Y me he visto Y lo he dado Joder, en serio Muchas gracias De verdad ¿Sabes qué voy a hacer? Mira Voy a comprar una gallina Y le voy a llamar White Kiba Y va a ser esta Porque es blanca Ahora, cuando llegue La próxima gallina Se va a llamar White Kiba No, en serio Joder, de verdad Muchas gracias Bonnie Kiba La llamamos Bonnie Kiba O de hecho Lo compartiré Por Twitter El tema De lo del PC Madre mía Pero cuántos peces Leones Tenemos aquí Voy a vender Todos Hostia Creo que he vendido Todos de verdad No Ah, vale Mira, tenemos un montón De Doris También Estoy por mandar todo Al A los ingredientes Hostia 96% Mero moreno Mero moreno Vale, tenemos que Tenemos que ampliar El Este El de la Profundidad De 130 Vale, así lo tenemos Vamos al 50 112 Toma, mil pavos Nos hemos sacado Con las mariposas Los nautilos Vale 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 Joder Pues muchísimas gracias Kiba De verdad Muchísimas gracias De verdad Ay, ya está Disponible El informe De la granja Me alegro Que así sea Y joder Que alguien Que alguien Lo quiera valorar Así Pues joder Es Me deja blandito Me deja muy blandito Ya soy blandito De por sí Porque soy gordo Vale Tenía que llegar Citus A insultarme Es que de verdad Luego dice Que me quiere Los cojones Me odia Con todo su ser Ay, mira Ya está Perfecto Esto es lo que necesito Genial Vamos a hacer la quest Son un pack Vamos juntos Mis cojones Y yo Como la soledad Y yo De No es gordo Somos blindados Como mi soledad Y yo De Alejandro Pues mis cojones Y yo De José De la guerra Vamos a por el pez No es gordo No es gordo Ay, mierda Que no le he mordado De comer al gato No sé si habrá Alguna misión En plan de Si le damos Mar de comer Al gato Pasa algo Habría que darle De comer al gato No es gordo No es gordo Gracias por ver el video. Vale, pero ¿hemos perdido lo de la misión de este que venía yo a coger ahora? ¿Había entendido concha rusa? Había entendido en vez de concha rusa, concha rusa. Digo sí, me gusta. ¿Había entendido? ¿Había entendido concha rusa? Joder, muchísimas gracias Aria también. Te doy con la pala, dice. Claro, dar con la pala es apalear, ¿no? Literalmente. Otra concha rusa. Unas sepias. Vale. 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 Vale, vamos a ver. Lucy, bonica. Lucy, ¿sabes que viene tu gente aquí al juego? Los de tu chat se vienen al juego ahora. Tenemos una misión de que en un par de días tendremos a la gente del chat de Lucifer aquí en el juego. ¿Cómo está, bonica? Yo estoy dos puntos triste. Pues se me ha roto el ordenador. Pero muchas gracias por la sub, bonica. O sea, bonica la sub y bonica tú. O sea, las dos bonicas. Coge el puto caballo. Ahí. Las orcas comunistas vienen aquí. ¡Uy, oh, Dios! ¡Uy, oh, Dios! Joder, mirad de lo que me ha servido. ¡Uli! Soy una bestia pardísima de cazar tiburones. Ahí va, no sé qué cogió. Ah, vale. Pues mucho ánimo, Lucy, bonica. Hostia, muchísimo ánimo, Lucy. Muchísimo ánimo, Lucy. Muchísimo ánimo, Lucy. Espero que vaya bien la cosa. ¿Qué peces este? ¿Qué peces este? ¡Peces este! ¡Peces este! ¡Peces este! Mucho ánimo, bonica. Y a quien te toque los huevos, churnorris, eh. Que le reventamos, le hacemos churnorris, eh. ¿A quién le tenemos que hacer churnorris? Que voy, eh. Voy para allá y le hacemos un churnorris. Que no necesito a churnorris para hacerle un churnorris, eh. Que no necesito a churnorris para hacerle un churnorris, eh. No encontraremos un banco de atunes. Que vendría de putísima madre. A las putas sepias. Tendría que venir aquí, Sepi, para darme... Para echarnos la tinta. Es que de verdad, Sepi. Sepi, bonito. Sepi, bonito. Como se nota que es mi enemigo mortal, que viene aquí a echarme tinta. Otro tiburón. Ah, es un jurel. Ah, no, no, el jurel es el que hemos matado antes. Estos son tigurones. Este es un tigurón. Mierda. Mierda. Tenemos un problema. Bueno, tenemos muchos problemas. La vida está plagada de problemas. La vida en sí es un problema. No tengo... Drone, ahora. Para recoger el pez, que ahora sí que me está pitando. Yo pensaba que ya no me iba a pitar. Tiene que estar por aquí. Es que ahora pita... ¿Por qué pita? Si antes no. Miradlo donde está. Hostia, pero que no le he hecho nada a esta What the fuck Entonces, ¿cómo me lo limpio? Me voy a coger este Vale, entonces no entiendo ¿Cómo me lo limpio entonces sin matarlo? Pero bueno, reina de los adoquines, condesa de las baldosas, espérate Todos dad la bienvenida a Okokurova Reina de los adoquines, condesa de las baldosas Domadora de violonchelos, pellizcadora de arpas Y no recuerdo qué dije de las armonías Pero más bonicas con remolque recién pintado ¿Cómo estáis, bonicos? ¿Qué has estado haciendo hoy? ¿Seguías con la canción esa? Que mola mucho Porque a Okokurova estaba... Qué bonito es saber cantar y saber entonar y todas esas cosas Estaba Okokurova ahí con una canción ayer Que molaba mucho Haciendo ella todo Las armonías, todas las voces Vale, entonces no entiendo ¿Cómo puedo...? ¿Cómo puedo atrapar...? Cambiándola y en lugar de usar el... Vale, esto no lo vamos a hacer ¿Qué tal, Aoko? Grabando vídeo de la canción ¡Ay! Genial, genial, genial ¿Ya la has terminado? A ver qué tal ha quedado Pero seguro que maravillosamente bien Ah, espérate ¿Y si le pongo el del sueño y lo duermo? Oh, pero ya lo has terminado y todo ¡Hostia, qué bien! Pues luego le echamos un vistazo Y a ver si me acuerdo Y luego te lo... Te lo compartimos en el canal de música del Discord también Para que... Para que lo pueda ver todo el mundo ¡Qué bonica esa, Aoko! Nada, lo de dormir tampoco sirve para este pez No, si me va a matar Espérate que me va a matar ¡Me cago en todo! No sé qué tengo que hacer Con el lanzarredes El lanzarredes se las va a pasar por el forro Porque es un pez enorme Las redes se las va a pasar por el forro Porque al ser un pez tan grande El lanzarredes no le hace nada Ya, vamos a entregar ¡Hola, Scrap! Bonico, ¿cómo estás? Pues nosotros hemos tenido un día injusto, Aoko Se lo voy a decir a todo el mundo que entre Porque es importante Y porque es doloroso Eh, se me ha petado el ordenador gaming Estoy, estoy tristísimo Estábamos con un juego de granjas Y se ha petado Vamos a los cultivos Es mi bebé que se entere todo el mundo Mira, vamos a sembrar No sé si está por ahí No sé si Pero maestra, bonita Muchísimas gracias Muchísimas gracias, bonica De verdad Hay esas pedazos de 5 suscripciones Muchísimas gracias, de verdad Si es que soy boniquismos Me cago en todo Si no, esta semana Esta semana pediré otro ordenador nuevo O sea, me voy a quedar el disco duro Los discos duros, mejor dicho Me voy a quedar la gráfica, evidentemente Pero cambiaré la torre La placa, la fuente Y a ver qué tal Sí, no Pero lo que haré es pedirlo ya con un noctua nuevo también Ya directamente Y así, el noctua este lo utilizamos en este Porque este, el viejo O sea, el que ha petado Intentaré repararlo de alguna forma Ay, que no tengo agua Ay, que me salen malas hierbas aquí Vamos a limpiarlas Esto no lo puedo coger todavía, ¿no? Vamos a... Es tarde, aún nos queda un salto Pon olivos Hostia Que mar de verdad Vamos a cambiar por este Y lo probamos, a ver Voy a probar con el lanzarredes Y a ver si terminamos ese... Esa misión Con el oro líquido Es que... Uf, el aceite, tío A... ¿Qué está? A siete u ocho euros El... Siete... Siete euros el litro, ¿no? Está o algo así Es una borriquería O sea, es increíble Nos reíamos nosotros de los... De los británicos Porque nosotros podíamos utilizar Aceite de oliva En vez de... Mantequilla Para guisar Me cago en diez Me parece a mí que... Not anymore Doce euros el litro de media El que compro yo... El que compré el otro día Creo que eran seis ochenta Lo que me costó Una botella de un litro De aceite de oliva virgen Del Carrefour O sea, del Mercadona Dije voy a comprarlo ya Porque esto Con la forma en la que está subiendo Todo de precio El aceite Paso Me lo voy a comprar ya Y ya tengo No son olivos Son gigantes No son milagreos 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 No son milagreos